Focop Nights es una iniciativa mundial que ha llegado a Nicaragua de mano de jóvenes emprendedores. Se trata de reuniones en las que estos emprendedores cuentan cómo los fracasos que tuvieron con sus negocios les ayudaron a montar otros que ahora son exitosos. Y para hablarnos de esta iniciativa, hoy nos acompañan Johannes Vogel de Cacao Media y Sara Cordero, fundadora del Centro de Emprendimiento La Fábrica. Muchas gracias, Johannes. Ana Sara puede estar con nosotros. Gracias por tenernos. Cuéntanos primero en qué consiste esta iniciativa que ustedes están promoviendo en el país y cómo los jóvenes que desean emprender o que han tenido fracasos pueden insertarse en ella. En los términos más simples son reuniones que se hacen cada dos meses aquí en Nicaragua, pero también se hacen por todo el mundo. Hay ciento y pico de países que la están haciendo. Empezó en México. Y la idea es ir eliminando el tabú que hay alrededor del fracaso. Y en vez de verlo como algo completamente negativo, sino más bien ver el carácter de aprendizaje y educativo que tiene el fracaso y no temerle y que no sea una barrera para intentar cosas nuevas. Entonces nos reunimos una vez cada dos meses donde invitamos a tres a cinco ponentes a que cuenten sus historias de fracaso. Y lo hacemos en lugares abiertos donde se sienta bastante informal y no tan seria la cosa, sino que la gente pueda contar y sentirse bastante abierta y luego quedarse hablando sobre cómo han fracasado, cómo han ayudado a salir adelante. O sea, Joan nos utiliza la palabra tabú. Es decir, ¿cómo uno puede en realidad superar un fracaso? Sobre todo siendo joven, ¿no? Porque estaba antes en este segmento el A.N. Miranda hablando del tema de cómo emprender y yo le preguntaba, bueno, si uno quiere dejar su trabajo actual y quiere lanzarse a convertirse en un empresario, pero en el camino fracasa, ¿cómo no caer? Es decir, ¿cómo evitar que la sociedad te mire mal por el hecho de que fracasaste en un aprendimiento? Claro, el problema viene de la educación, ¿verdad? Que desde la universidad y desde el colegio nos vienen enseñando de la historia de éxito y muy poco se habla de la historia de fracaso. Y también de eso trata Fuck Up Nights, de este espacio, para que la gente empiece a hablar de eso y que no sea tan mal visto, pues, los fracasos y que vean que es convencional, que hay fracasos a todos niveles y es parte de cualquier camino, ya sea emprendedor o profesional, pues siempre hay fracasos y hay momentos difíciles. Lo importante es, como decía Johanna, aprender de esto y hacernos ese switch en la mentalidad de no castigarnos, sino premiarnos por todos los aprendizajes que hay de una historia de fracaso. Y de eso también se trata de la plataforma. La gente que fracasa no solo cuenta la historia, sino lo que aprendió de ese fracaso y la gente también se lleva en esas lecciones que la gente comparte. Para poder participar en estas iniciativas, ¿qué buscan ustedes? ¿Qué tipo de personas están buscando? ¿Qué puedan ellos contar su historia? Gente de diversos campos y de diversos caminos de la vida, o sea, ya sean cosas profesionales a personales, porque el fracaso lo encontramos en cualquier ámbito, ¿verdad? Y la idea es que cuenten historias donde la persona esté bastante clara de qué hizo mal, qué hubiera hecho diferente y qué le recomendaría a alguien en su misma situación hacer si se volviera, si se viera en esas circunstancias. Es decir, lo que queremos es no solo quebrar el tabú, pero también que haya, al ir eliminando ese tabú, de que haya más transmisión de conocimiento. Porque al ser un tema bastante tabú, si alguien fracasó y aprendió algo, se lo mantiene bien pegado al pecho y no comunica ese aprendizaje. Entonces perdemos una oportunidad ahí y la idea es crear una comunidad alrededor de esto. También respondiendo a tu pregunta de quiénes, la idea es ser inclusivos también. Queremos ver cómo una persona muy joven también tiene algo que compartir y lecciones que aprendió así de jovencita. No solo aprendemos de la gente muy experimentada o con grandes empresas, sino que podemos aprender de alguien que está hasta en secundaria. Pues hemos tenido ponentes de gente muy joven, con personas con mucha experiencia, que han quebrado varios negocios también. ¿Y cómo miren ustedes la situación de los emprendedores en Nicaragua? ¿Están dispuestos los jóvenes a lanzarse al charco y ver qué sale? Ese es parte del propósito de los fuck-up nights, que la gente se quite el miedo con el miedo a fracasar, como decían los que es de las primeras cosas, que impide a alguien emprender y hacer un proyecto. Y yo en lo personal sí veo que la gente se está empezando a animar, se está empezando a hablar más del tema, están surgiendo más espacios para este tema. ¿Vos tenés tu propia empresa, también un emprendedor joven? ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que en realidad quiere estar en tu situación, o sea, ser su propio jefe? En realidad una de las razones por la que empezamos esto fue hablando con yo, Sara y un grupo de personas que miramos el fracaso como un vehículo para aprender cosas nuevas. Es decir, cuando yo empecé mi primera empresa no tenía idea de cómo hacer empresa o cómo empezar una empresa. La primera vez, o sea, hubieron varias cosas que no funcionaron de la manera que quería. Lo pude haber visto como un fracaso y quedarme ahí, pero más bien vi que no funcionó y comencé a hacer variaciones alternativas. O sea, me estás preguntando que desde la primera empresa que hice fue con un socio que teníamos una visión completamente diferente. Darnos cuenta de eso y no haber establecido esas cosas desde el inicio nos quitó bastante tiempo hasta que nos diéramos cuenta de eso. O sea, ahora futuro, cada vez que empiezo un proyecto nuevo me aseguro de que todos los socios tengan bien alineada y bien clara cuál es la visión. Porque eso es el motor para seguir adelante a pesar de cualquier obstáculo. Entonces ese fue mi primer aprendizaje y fue bastante duro. Pero si no lo hubiera hecho y no me hubiera lanzado, no hubiera tenido ese aprendizaje que fue tan crucial. Y en tu caso, ¿cómo te enfrentaste? Yo animo a la gente a colaborar. Yo realmente no hubiera podido empezar si no fuera por el apoyo de la gente que tengo alrededor de mí y una cultura que yo estoy promoviendo. De hablar más con la gente que tenemos alrededor y convertirlo en nuestros mentores. Puede ser nuestra propia familia, amigos. Todo lo que necesitamos para empezar un proyecto lo podemos tener muy cerca. Pero por aislarnos podemos no empezar y perder la oportunidad de tener un proyecto. Y eso es lo que quiero promover también los nicaragüenses. Que piden ayuda y que colaboren entre nosotros mismos. Todos tenemos algo que aportar y que apoyar a las demás personas. Y además de estas iniciativas que ustedes hacen, que se reúnen cada dos meses y escuchan estas historias de fracasos que se pueden convertir en éxito. ¿Jóvenes dónde pueden buscar información a la hora de tomar la decisión de emprender? Es decir, ¿qué tienen? ¿Qué información hay en internet? ¿Qué les podrían recomendar? No sé, de páginas, de literatura, de iniciativas como la de ustedes. En la fábrica. En mi mismo proyecto, en eso consiste. En tener información que sea muy ligera, digerible para todos los nicaragüenses que quieran empezar un proyecto. Escribo consejos, escribo un blog y también los talleres esporádicos que están también. Hago uno cada dos semanas. Un taller cada dos semanas que hablan de diferentes temas. Ayer tuve uno de innovación, por ejemplo, cómo ser creativo y hacer negocios diferentes. Hacer negocios que sobresalgan, ¿verdad? ¿Y cómo se puede hacer eso? Es decir, porque, vamos, muchos dicen en Nicaragua estábamos hablando de que es difícil. El Aine decía anteriormente que es muy complicado hacerlo. Pero otras personas dicen, bueno, Nicaragua es un mercado prácticamente virgen. Hay muchas oportunidades de negocio. Pero, ¿cómo sé cuál es mi oportunidad de negocio? Exacto. Mi consejo para ver y tener esa visión de detectar las oportunidades es ver los problemas. Empezar por detectar problemas y convertir esos problemas en oportunidades. Todos los problemas que hay a nuestro alrededor son oportunidades para convertirlas en un proyecto. Y esa es la... la gente a veces empieza por el otro lado. Más bien en crear necesidades. Pero si empezamos a ver todos los problemas que hay en Nicaragua y buscamos alguna solución para convertirlo en un proyecto, es un buen comienzo. En tu caso, ¿cómo lo hiciste? ¿Estás ligado al tema de la tecnología? Sí. Yo creo que lo que plantea Sara es una de las maneras más prácticas de darte cuenta si hay un potencial de negocio o no. Es darte cuenta cuál es el problema que estás tratando de resolver y después preguntarle a tu potencial cliente si en verdad eso es un problema para esa persona. Ya después te pones a experimentar con diferentes maneras de solucionar ese problema y continúas iterando y aprendiendo. O sea, es decir, mucha gente piensa en la idea del modelo de negocio perfecto, lo cual creo que no existe tal cosa. Uno plantea una solución para un dicho problema y después tiene que el emprendedor ser muy bueno a escuchar el mercado. Lo que le está dando el mercado de retroalimentación. A veces no tener ni una venta es un gran mensaje del mercado, de que no estás solucionando un problema que existe o tu solución no es la correcta. Entonces yo creo que uno, primero empezar por solucionar un problema existente y estar claro de que es un problema. Y número dos, ser muy bueno a iterar y a continuar mejorando tu solución. Ahora, ¿cómo se enfrentan con el tema del financiamiento? Que es uno de los problemas que hay en el país. Muchos jóvenes se quejan de que, bueno, entrar al sistema financiero nicaragüense es difícil, es difícil que un banco te haga caso, que no te tilden de loco para darte dinero. ¿Cómo se puede enfrentar a eso? Primero que todo, desde mi punto de vista, no creo que es muy saludable empezar un negocio con gran préstamo del banco. Primero, o sea, vería si la persona lo puede autofinanciar o empezar de lo más pequeño posible y después ver cómo puede conseguir capital, pero que ya sea capital que le ayude y que confíe en la visión que tiene el emprendedor. Lo cual quisiera que fuera, quisiera tenerte una mejor respuesta aquí en Nicaragua, pero no es tan fácil. No hay tanto acceso a capital para pequeños emprendedores, lo cual es algo que creo que en los próximos años va a ir cambiando. Sí, es que el panorama de emprendimiento va a cambiar en Nicaragua, pero sí creo que es uno de los grandes retos que tienen los emprendedores locales. Ya incluso cuando encuentran un modelo de negocio viable y lo que se necesita es capital para escalar, hay bastantes retos ahí para conseguir la ayuda necesaria, ya sea fondos o ya sea personal capacitado, etc. Y hay sus cuantos retos, el cual pegaste en uno de los cruciales. ¿Y qué recomienda vos? Para complementar la respuesta, yo, él habla de Nicaragua, ¿verdad? Pero también ahora hay tecnologías y hay plataformas de crowdfunding o financiación colectiva, que si tu proyecto es innovador y atractivo y puedes hacer una buena campaña online, puedes conseguir financiación colectiva fuera de Nicaragua también. La tecnología, eso es lo que ha permitido ahora, de que si no tienes algo que dar de garantía al banco, hay otras soluciones y otras opciones en que puedes conseguir fondos también. Y yo quisiera que los nicaragüenses aprovecharan más eso. El Aene también lo mencionó, lo de crowdfunding aquí, pero no pudimos por el tema de tiempo ahondar. ¿Cómo un joven puede encontrar información sobre esto? ¿Hacia dónde se debería dirigir? ¿Cómo lo puede entender y cómo lo puede aprovechar? Hay muchas plataformas de crowdfunding, hay muchos sitios web, ¿verdad? En Latinoamérica hay que son a nivel global, a nivel mundial y se están haciendo más a nivel local, ¿verdad? En Nicaragua todavía no existe, pero yo lo que diría es invitar a los nicaragüenses a que saquen provecho de las plataformas globales. Y hay diferentes enfoques, ¿verdad? Hay enfoques más sociales, hay enfoques creativos, hay enfoques tecnológicos, y que investiguen y que descubran cuál es la herramienta y la plataforma que más les funcionaría para ellos. Solo un comentario. Yo creo que una de las habilidades cruciales de un buen emprendedor es qué tan creativo puede ser con los recursos que tiene en la mano. A veces esos recursos no son los ideales. Vos puedes leer un artículo que escribió un emprendedor en los Estados Unidos, por ejemplo, de los pasos a seguir para llevar tu emprendimiento al éxito. Y puede haber pasos cruciales ahí que no tienes a la disposición localmente. Entonces, no significa que no lo puedes lograr. Tienes que simplemente volverte más creativo dadas esas limitaciones. Pero no, o sea, ninguno de esos son obstáculos que te bloquean completamente, sino más bien te hacen tener que coquear un poco más. Ahora, ¿ustedes le recomendarían a un joven que está harto de su trabajo y quiere ser su propio jefe lanzarse? Que lo haga pero bien. O sea, que lo haga con muchas ganas, que sea una idea en la que él realmente crea y que él vaya a disfrutar cualquier barrera que hay. Y que lo haga bien a tiempo, ¿verdad? Que no renuncie sin tener un plan o algo ya, una acción ya fija. Sí, yo igual no recomiendo lanzarte sin tener una idea de cómo va a ser el panorama de emprendimiento, qué es lo que te va a tocar hacer día a día y qué es en lo que estás emprendiendo. O sea, creo que es muy mala idea terminar tu trabajo, tu fuente de estabilidad y de repente decir, ok, ¿ahora qué hago? Creo que si tienes una posición laboral estable, eso te da el espacio para ponerte a experimentar con diferentes cosas, qué es lo que te gusta hacer, a qué sos bueno, a qué tienes acceso, que nadie más tiene acceso, qué problemas ves que nadie más está viendo que pudieras vos solucionar de una manera diferente. Entonces, no cortar completamente tu fuente de estabilidad, sino comenzar a experimentar y ya cuando tengas una visión clara de cómo vas a poder vos mantenerte o cubrir tus responsabilidades emprendiendo, que tomes ese brinco. ¿Cuándo es la próxima Folk Up Night? El 19 de mayo, en El Garabato, a las 8 de la noche. Bueno, entonces están todos invitados para que aprendan de los errores, ¿no? Y es completamente gratis. Ok, perfecto. Johanna, Sara, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!